El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 y siguientes. Acercose uno de los escribas que les había oído discutir, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Contestó el escriba, muy bien maestro, tiene razón al decir que él es el único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Todos, Señor, reunidos en torno a ti, hacemos un acto de fe en tu presencia, llena de amor, aquí en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo el amor que nos has comunicado, y por todos los dones y riquezas de todo orden que has puesto en nuestras personas. Hoy, Señor, queremos ser agradecidos. Queremos descubrir con tu luz, con la luz de tu Espíritu, las manifestaciones de tu amor, todo lo que nos ha regalado, Señor. Te pido, Señor, que ahora pongas también tus palabras en mis labios, que comunique tu mensaje, Señor. Derrama tu Espíritu de verdad, de amor, de paz, sobre todos nosotros, en esta mañana. Por todo lo que nos has dado y vas a darnos, te damos gracias, Señor. El tema de esta reflexión es amarnos y aceptarnos como fruto del amor del Espíritu Santo. No olvidemos que el tema central de este encuentro, el séptimo latinoamericano de sacerdotes, es el fruto del Espíritu. A lo largo de los años anteriores, hemos estado reflexionando sobre varios aspectos del Espíritu Santo. Dedicamos un encuentro a reflexionar sobre el poder del Espíritu. Hace dos años, nos detuvimos en esa riqueza de la oración en el Espíritu. El año pasado, centramos nuestra reflexión en esa gran frase de San Pablo, vivir en el Espíritu. Siguiendo el orden, este año estamos reflexionando sobre el fruto del Espíritu, el amor, y todo lo que ese amor del Espíritu lleva consigo. Sabemos que en el árbol, el fruto constituye la perfección. El árbol nace, crece, un buen día, de acuerdo con su naturaleza, se cubre de flores, pero esas flores caen, desaparecen, para dar después lugar al fruto. Y podemos decir que el árbol llega a la perfección cuando presenta un fruto maduro. Y es a través de la semilla que está en el interior de ese fruto, como el árbol después podrá multiplicarse. En esta renovación espiritual, la obra del Espíritu en nosotros, tenemos que anhelar, llegar, a recibir los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, como en singular, lo llama San Pablo en su carta a los Gálatas. Cada día me convenzo más, amadísimos sacerdotes y seminaristas, de aquella gran afirmación de Pablo VI. Para un mundo cada vez más secularizado, nada tan necesario como esta renovación que el Espíritu del Señor está suscitando en los medios y ambientes más diversos. Pero tengo que confesarles que crece mi preocupación al ver cómo en más de un lugar y en más de una vida se está perdiendo esta oportunidad de la renovación espiritual porque nos quedamos en lo superficial, porque nos quedamos en lo accesorio, porque nos quedamos en lo vistoso y no vamos profundizando en esa apertura a la presencia y a la acción del Espíritu. Podemos cometer el error de quedarnos en lo carismático sin que esos carismas lleguen a producir en nosotros el fruto del Espíritu. En más de un lugar, la renovación está en crisis. En otras, pudiéramos decir, ha fracasado por esto, porque todo se limitó a cosas externas o a determinados carismas vistosos y no se entró en la comunicación profunda con el Señor. La renovación esencialmente es una apertura generosa al poder del Espíritu para con ese poder convertirnos en testigos de Jesús resucitado. Es algo maravilloso lo que el mundo necesita. Ojalá que en estos días nosotros veamos claro y pidamos al Espíritu del Señor que venga a actuar intensamente en nosotros para que vaya apareciendo en nuestras vidas su fruto, el amor en todas sus manifestaciones. El tema para esta mañana es el amor a sí mismo. Un tema que no es fácil de exponer porque no es fácil de comprender. Recuerdo que hace unos años apenas me sorprendí cuando al leer un libro del Padre John Powell encontré esta aseveración central en ese libro. La mayor necesidad de toda persona humana es amarse y aceptarse. Quedé desconcertado se los confieso. ¿Por qué? Porque mi formación había recibido un enfoque muy distinto. Tal vez las primeras correcciones que recibí en el seminario del vicerrector de esa época buscaban que yo fuera humilde y él con toda razón me dijo que yo era muy orgulloso. Y continué oyendo esa frase hay que ser humilde, hay que desaparecer, hay que sentirse nada. Yo soy nada y la nada puede, yo soy nada y la nada vale nada, yo soy nada y la nada nada ambiciona, etcétera. Se me decía también en las clases de mística y yo fui haciéndome a la idea de que en la medida en que tuviese una visión muy pobre de mi persona sería humilde y que ese era el ideal que tenía que buscar. Y cuando leí la mayor necesidad de la persona humana es amarse pues me desconcerté. Yo estaba en la conferencia, en la asamblea episcopal en esa época y comenté con un obispo amigo lo que había leído y recuerdo que me dijo eso no, rechazó totalmente la frase. Había recibido mi misma formación seguramente. Generalmente nosotros por lo menos me refiero a varios de los que estamos aquí crecimos con la idea de que amarse era lo mismo que orgullo y son dos cosas totalmente diferentes, totalmente opuestas. Yo creo que si vemos esta diferencia empezaremos ya a aceptar por lo menos el tema. La mayor necesidad de nuestra vida es amarnos y aceptarnos. Amarse es aceptar descubrir en su persona los dones de Dios para alabarlo. Eso no es orgullo. Orgullo es buscar su vana gloria y no la de Dios. Jesús modelo de todas las virtudes se amó a sí mismo porque descubrió todo lo que el Espíritu del Señor había puesto en él y por eso un día dice unas palabras que pueden también desconcertarnos aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él descubrió en él la mansedumbre que había puesto el Espíritu. Descubrió en él la humildad y por eso con toda sencillez dice aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón. Él nunca creyó que fuera un orgulloso pero ese Jesús el humilde el que se ama a sí mismo dice yo no busco mi gloria sino la gloria del que me ha enviado. Habría sido orgulloso si hubiese buscado una vana gloria y no hubiese buscado siempre la gloria de su Padre. Recordemos que el lema de su vida fue Ego Honorífico Patrim Honro al Padre un programa maravilloso para cualquiera de nosotros. El orgulloso sufre si no ocupa el primer lugar el que se ama está feliz en cualquier lugar el orgulloso está envidiando a los demás el que se ama está feliz como el Señor lo hizo no se cambia por nadie el orgulloso nunca es feliz porque no se da el orgulloso quiere solamente recibir recibir honores cada día ser más pero delante de los demás el que ama es feliz ¿por qué? porque ese sí se da y recordemos las palabras del Señor que conocemos por San Pablo las únicas que no están en el Evangelio hay más alegría en dar que en recibir el orgulloso es ciego y tiene una falsa visión de la realidad no admite los defectos el que se ama va descubriendo todo lo positivo que el Señor ha puesto en él y acepta en paz sus defectos el orgulloso se odia y odia el que se ama es por lo mismo capaz de amar recordemos que Santa Teresa entre todas sus maravillosas afirmaciones nos dijo un día que había oído del Señor por qué amaba él tanto la humildad porque la humildad es la verdad y la verdad es que todos tenemos grandes valores que debemos reconocer como lo hizo María para al reconocerlos dar gracias al Señor la persona más humilde después de Jesús ha sido María la persona que sinceramente cuando es proclamada madre de Dios se llama la esclava del Señor su asentimiento al plan divino lo hace con esas palabras que repetimos todos los días aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra pero esta mujer maravillosa por la humildad es la que en el magnífico reconoce todo lo que el Señor le ha dado proclama mi alma la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha hecho en mí cosas grandes el todopoderoso por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones la humildad de María no consistió en decir yo no sirvo para nada yo no puedo hacer nada yo no tengo nada ella descubre todo lo que el Señor ha hecho en ella ha hecho en mí maravillas el todopoderoso pero no se va a enorgullecer con esto no va a buscar una vara de gloria con esto se dedica a proclamar la grandeza del Señor a bendecir al Señor precisamente porque María se amaba y se amaba profundamente por eso pudo amar tan intensamente a su hijo y por eso pudo amarnos y puede amarnos tan intensamente a todos nosotros y el gran secreto porque Jesús nos amó hasta la muerte y muerte de cruz porque nos amó hasta el fin hasta el exceso hasta el último límite es ese también con el amor del Espíritu se amaba a sí mismo porque no olvidemos este enfoque cuando hablamos de amarnos de una manera profunda se trata de amarnos con el amor del Espíritu la única fuente del amor es el Espíritu Santo el amor en la Trinidad y el que derrama el amor en nuestros corazones cuando se trate de amor de una persona a Dios de una del amor de una persona al prójimo del amor de una persona a sí mismo se trata del amor que recibe del Espíritu Santo la fuente del amor si perdemos este enfoque yo creo que nunca llegaremos a comprender esta realidad y esta necesidad la realidad de los que aman porque se aman primero y la necesidad que tenemos de amarnos para poder amar a los demás el precepto del amor que nos dio el Señor es amar al prójimo como a nosotros mismos y yo creo que tal vez nunca o pocas veces nos hemos dedicado a pensar en esa realidad yo necesito amar al prójimo como a mi mismo ayer hacía el Padre Carlos el enfoque que es válido mediante el cual yo generalmente me pongo como centro en mi vida y entonces al amar al prójimo debo poner al prójimo como centro en mi vida pero aquí se trata de algo más profundo es de tener un verdadero amor a su propia persona el amor del Espíritu para poder entonces amar al prójimo como yo me amo no con un amor falso no con un amor que es orgullo o es egoísmo con el auténtico amor del Espíritu yo no se sorprende como estas palabras del Señor las que leímos al principio que abarca toda la perfección del amor amar primero a Dios con todo el corazón con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo estaban ya en el Levítico palabras amar al prójimo como a sí mismo no las dijo el Señor por primera vez en el capítulo 19 del Levítico en el versículo 15 y siguientes encontramos estas palabras siendo juez no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande con justicia juzgarás a tu prójimo no andes difamando entre los tuyos no demandes contra la vida de tu prójimo yo ya ve yo ya ve no odies en tu corazón a tu hermano pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo amarás a tu prójimo como a ti mismo yo ya ve seas que hace muchos siglos ya el Espíritu del Señor inspiró esta gran verdad amarás al prójimo como a ti mismo la gran necesidad que ahora en esta época están descubriendo los psicólogos que sabia que rica es la palabra del Señor el precepto del Señor amar al prójimo como a nosotros mismos la consecuencia muy clara es si no nos amamos como vamos a amar a nuestro prójimo si nos amamos poco amaremos poco a nuestro prójimo si nos amamos mucho con el amor del Espíritu amaremos intensamente a nuestro prójimo pero aquí nos enfrentamos con la realidad de nuestras vidas y la realidad de muchas vidas fuimos formados de una manera muy imperfecta y mediante esa formación fuimos adquiriendo una imagen muy negativa de nosotros cuando uno por ejemplo trata no solamente con sacerdotes o con religiosas sino con matrimonios encuentra la tremenda dificultad de vivir en comunidad amorosa en comunión de amor en el caso por ejemplo de los esposos uno descubre cada vez que trata con las parejas como en la mayor parte de las esposas y de los esposos hay una gran dificultad para creer en el amor del otro y la limitación en la apertura para recibir el amor del otro y la explicación es siempre la misma como puede amarme mi esposo siendo yo lo que soy dice la esposa y lo mismo puede decir el esposo en el sacerdote pasa lo mismo no va a creer en el amor de sus compañeros ni en el amor de la gente ni en el amor de nadie porque puede tener la idea yo soy un infeliz yo no sirvo para nada yo soy la podredumbre la pobreza suma a mi nadie puede quererme esa imagen negativa que tiene uno ahora como la fue adquiriendo desde los primeros años especialmente cuando a través quizás de una madre equivocada o de un padre o de un maestro o de un hermano mayor empezó uno a oír frases como estas tú no sirves para nada tú no puedes ir a ninguna parte las comparaciones del hogar fíjate fulano en fulana tu hermano o tu hermana mayor este hijo si me va a dar a mi muchas alegrías tú no me vas a dar sino dolores de cabeza y aquel niño o aquella niña va adquiriendo una imagen tremendamente negativa yo no voy a poder dar nada yo no voy a servir para nada yo soy un fracaso la persona que empieza a despreciarse por lo negativo que escucha que cada día se va sintiendo más incapaz de recibir amor porque cree que no lo merece y cuando se lo dan esa vez es un amor condicionado es lo que nos pasó a la mayor parte de nosotros cuando se nos ofrecieron favores halagos un paseo un premio etcétera estaba condicionado a ganar el año a tener un buen puesto en el colegio o en la escuela a sobresalir en tal o cual materia el amor condicionado que no es amor cuando uno va encontrando esta realidad se asombra al encontrarse con el amor de Dios que es un amor incondicional incondicional amemos a Dios porque Dios nos amó primero que tal que Dios amara con condiciones no sería tampoco amor el suyo la maravilla del amor de Dios que uno va descubriendo en la renovación y que es lo que va sanando interiormente consiste en eso en que nos amó primero y nos amó y nos ama y nos amará sin condiciones el padre de Grandis que tiene un estudio muy interesante sobre este punto trae tres elementos que son los que van formando la imagen negativa en nosotros en primer lugar cita los rechazos que recibimos en el hogar en la escuela en el seminario en el presbiterio etcétera un elemento todavía peor la culpa el complejo de culpa el creer que porque cometimos tal falla sobre todo en los primeros años estamos perdidos el sentirnos con un complejo que cada día nos va dando la inseguridad en el perdón en el perdón del Señor y el creer que por esa culpa nosotros merecemos todos los castigos porque cuando nos sentimos con una imagen negativa delante del Señor por la culpa con mayor razón la sentimos delante de las personas y luego algo que es tremendo el perfeccionismo muchos fuimos formados en esa escuela del perfeccionismo teníamos que hacerlo todo de la manera más perfecta como el ser humano es tan limitado vamos sintiendo a lo largo de la vida la sensación de frustración porque no vamos alcanzando esa perfección que se nos trazó como meta y que equivocadamente creímos que podíamos conseguir con nuestro solo esfuerzo para mí uno de los grandes secretos de la renovación de sus grandes riquezas consiste en descubrir uno con la verdad las palabras del Señor sin mí nada podéis hacer para abrirnos entonces al poder del Espíritu ya no es la persona la que va a realizar tal objetivo de perfección no, ella nada puede es la persona abierta humildemente al poder del Espíritu en el cual cree la que va recibiendo entonces ese cambio que el Espíritu del Señor va realizando en ella hemos insistido muchas veces como la autenticidad de la renovación se manifiesta en el cambio que se va operando en la persona el cambio en sus criterios el cambio en sus actitudes el cambio en su vida en Tecostés fue el gran cambio en la mentalidad de unos apóstoles que hasta ese momento estaban pensando en el reino temporal y que desde esa hora empezaron a pensar en el reino de Dios unos tímidos y miedosos que se llenan del poder del Espíritu y abren las puertas que tenían cerradas para proclamar que Jesús ha resucitado y que ha sido exaltado por el Padre y ha sido constituido por el Señor y Cristo esto es lo que el Espíritu del Señor quiere obrar en todos nosotros aquí vamos entrando entonces en la necesidad y posibilidad que tenemos de sanar nuestra imagen negativa la sanación de la propia imagen ese es el título de una de las obras del Padre de Grandis precisamente sanar su propia imagen la imagen negativa la imagen pobre que fuimos adquiriendo puede ser sanada por el Espíritu del Señor en esta renovación espiritual yo quiero recomendarles sobre todo a los que vienen por primera vez al retiro que empiecen a enriquecer su ministerio con estos tesoros de la sanidad interior la posibilidad que tenemos de sanarnos con el amor del Espíritu y de ser canales de sanidad interior cuando nos abrimos a la acción del Espíritu para que a través de nosotros pase su amor y llegue a sanar a los demás el problema del corazón humano tan enfermo está en el desamor cuando el Señor lee en la sinagoga el capítulo 61 de Isaías dice que ha venido a sanar los corazones rotos el corazón del hombre está roto por el odio por el desamor y solamente se reconstruye se sana cuando recibe el amor no amaré al prójimo ni creeré en el amor del prójimo no le daré amor porque no me amo y no creeré que él me ama porque me sentiré siempre indigno de ese amor y aquí venimos entonces ya la gran solución la fuente del amor es el Espíritu Santo y solo con el amor del Espíritu llegaremos a amarnos y cuando aparezca en nosotros este fruto del Espíritu el amor a nosotros este fruto se proyectará a los demás amaremos porque nos amamos con el amor del Espíritu en esta obra de sanidad interior para producir en nosotros el fruto del amor a nuestra persona el Espíritu Santo empieza por concedernos la gracia de perdonarnos de perdonar al Señor y de perdonar a nuestros hermanos quizás no nos hemos detenido nunca a pensar en el odio que nos tenemos a nosotros en el odio que hemos acumulado contra nosotros por determinados fracasos por aquellas equivocaciones por los problemas que nos creamos con determinadas actitudes inclusive por los defectos físicos que tenemos no nos perdonamos a veces guardamos un gran resentimiento contra nosotros y la obra del Espíritu Santo que es de reconciliación busca que primero nosotros nos reconciliemos con nuestra realidad personal para que al reconciliarnos podamos amarnos en ratos de oración nosotros iremos descubriendo con la luz del Espíritu cuántos resentimientos tenemos contra nosotros con nosotros y en esa oración nosotros conseguiremos la gracia de perdonarnos en tal momento de nuestra vida en tal fracaso en tal crisis en tal equivocación y perdonar entonces a Dios recuerdo que cuando oí por primera vez esa frase también me sentí muy incómodo me pregunté cómo puede uno hablar de perdonar a Dios y fui descubriendo que hay más resentimiento contra el Señor de lo que nos imaginamos cuánta gente vive resentida con Él por su sexo porque oyó desde el principio que el Padre quería un hijo y nació una niña o viceversa cuánta gente vive resentida con el Señor por el color de su piel por el medio social en el cual nació y creció por su físico por su inteligencia por tantas cosas y esta gente vive únicamente quejándose de lo que no tiene y nunca agradece todo lo que tiene es la visión negativa que impide que uno se abra al amor del Señor porque si está pensando solamente en reclamos para el Señor cómo va a experimentar amor a ese Dios contra el que no tiene sino quejas cuánta necesidad tenemos de perdonar a Dios en ese sentido de descubrir todo lo que Él nos ama para cambiar esa situación de queja por la alabanza que es lo que va predominando en la persona que entra en la renovación la alabanza a muchos sacerdotes les cuesta a veces admitir inclusive la oración de alabanza pero uno va viendo cómo el campesino el joven la religiosa el sacerdote que profundiza en la renovación se convierte en la persona de la alabanza y va cambiando la queja de antes por la alabanza claro que a veces como dice Juan Carlos Ortiz nos quedamos en la queja avanza una mezcla de quejas y de alabanzas pero bueno progresamos un poco si tenemos ya la queja avanza en lugar de solamente la queja de antes pero el ideal es que lleguemos a la alabanza el cielo será la oración de alabanza y tenemos que irlo preparando ya desde ahora el Espíritu Santo en esta sanidad de nuestra propia imagen nos va dando la gracia también de perdonar al prójimo porque vamos descubriendo como muchos de los resentimientos que tenemos son contra determinadas personas las que nos hirieron desde el hogar o desde la escuela o en el campo de trabajo o en donde sea y solamente a través de esa reconciliación iremos preparando el camino del amor solamente el árbol del amor llegará a dar fruto cuando nosotros estemos en paz estemos reconciliados con Dios con el hermano y con nosotros enseguida el Espíritu Santo en esta tarea que va a terminar en el fruto en su fruto del amor a nosotros en este caso nos va mostrando con su luz todos los valores que tenemos para que nos convirtamos en alabanza de gloria de su gracia no nos quedamos solamente en la etapa de perdonarnos y de perdonar sino que entramos a descubrir todos los valores que hay en nosotros la equivocación nuestra consiste generalmente en compararnos con los demás en ver que tienen ellos y no tenemos nosotros para quejarnos más la realidad es que Dios no se repite no olvidemos esto que en cada persona el Señor hace una obra maestra que no repetirá el gran mensaje de ese libro de Ockman Dino el mayor milagro del mundo es ese el descubrir cada uno de nosotros la realidad de la obra maravillosa que el Señor hizo y que no va a repetir el Señor hace en cada persona humana una obra maestra y rompe el molde nunca repetirá dos seres humanos el Señor hace una obra maravillosa en cada ser humano y se siente feliz con lo que hizo en cada persona pero esa persona las más de las veces está descontenta yo no tengo la inteligencia de fulano no tengo la facilidad de expresión de sultano yo no tengo el éxito en el trato con los demás de perencejo no que no tengo si nos damos a la tarea de descubrir con la luz del espíritu y esa luz nos llega también a través de las personas de muchos medios los valores que el Señor ha puesto en nosotros la imagen irá cambiando y en lugar de ese desprecio que antes experimentábamos por nosotros iremos empezando a recitar como María su magnífica mi alma glorifica al Señor porque ha hecho en mí cosas grandes y nos dedicaremos a proclamar a ensalzar a glorificar al Señor a pronunciar nuestro propio magnífico auténtico sincero salido del corazón el momento rico en la vida de una persona es cuando ella sinceramente dice no me cambio por nadie y no debemos cambiarnos por nadie somos la obra del Señor la obra maestra del Señor que no repetirá y lo que tengo que buscar es bajo la acción del Espíritu conseguir que esa obra se perfeccione y que no se desfigure y viene un punto que es muy importante el Espíritu del Señor que nos da primero la gracia de perdonarnos de perdonar y que nos va mostrando la riqueza de su amor en nuestras vidas para que lo alabemos nos da también la gracia de aceptar con paz nuestras limitaciones por eso en ese enfoque del Padre Powell están las dos cosas la mayor necesidad de la persona humana es amarse y aceptarse porque todos tenemos limitaciones todos tenemos defectos físicos morales de una clase o de otra y el Espíritu del Señor que en ese fruto del amor incluye siempre la paz y el gozo porque ese fruto del amor es de una riqueza que pudiéramos decir infinita nos da la gracia de aceptar con paz y ojalá hasta con amor más tarde nuestras limitaciones entonces llevaremos ya con serenidad tal defecto defecto físico que a veces es el más perceptible claro está y que a veces nos golpea más fuertemente o defectos morales deficiencias etcétera aceptar nuestra realidad cuando nosotros consigamos esto cuando bajo la acción del Espíritu Santo que es el amor y la fuente del amor lleguemos de veras a amarnos y a aceptarnos empezaremos a realizar la pastoral del amor esa es la gran necesidad de la iglesia y del mundo Pablo VI habló de la necesidad de la civilización del amor lo que tenemos que buscar para conseguir esas metas maravillosas es cumplir bajo la acción del Espíritu como instrumentos dóciles suyos una pastoral del amor llevarle a las personas este mensaje la apertura al amor del Espíritu para que todos con ese amor nos amemos amemos después al prójimo como a nosotros mismos y seamos entonces totalmente abiertos al amor del Señor finalmente es en la oración y si el Señor nos concede la gracia de la contemplación infusa donde y como nosotros iremos recibiendo este fruto del amor del Espíritu Santo ¿por qué? porque orar es intercambiar amores con Dios no olvidemos esto orar es recibir el amor del Espíritu para con él poder amar al Señor y recibir el amor que el Señor quiere comunicarnos en su espíritu orar es entrar en un horno de amor en un abismo de amor en un incendio de amor y la contemplación infusa es precisamente eso recibir el peso del amor de Dios y cuando una persona va experimentando el peso del amor de Dios llega a una conclusión muy lógica si Dios me ama y me ama porque estoy experimentando su amor no es una especulación que hago de que Dios me ama por esto o por aquello sino que Él está derramando el amor en mi vida y lo estoy experimentando tengo que concluir luego no soy la miseria que yo me llamo luego no tengo que despreciarme tengo que amarme con ese amor del Señor ojalá nosotros llevemos este mensaje a las religiosas a todos los sacerdotes a los seglares llegar a una oración de intimidad con el Señor dedicarle a oración personal todo el tiempo posible y todos los días bajo el Espíritu del Señor aprender a orar uno aprende a orar cuando deja que el Espíritu ore en uno es decir cuando uno va recibiendo la acción del Espíritu Santo en la oración allí entonces nosotros recibiremos el amor del Señor en una experiencia siempre nueva porque las experiencias del Señor no se repiten y a través de esas experiencias aprenderemos a amarnos e iremos sanando nuestra imagen tan negativa hagamos finalmente una oración que puede ser esta oh Señor si yo me mirara con tus ojos divinos me miraría con amor cuánta falta me hace tal mirada tú siempre me miras con amor porque siempre contemplas en mí tu imagen pues me hiciste a tu imagen y semejanza tú siempre ves tu imagen en mí mientras yo no la contemplo generalmente Señor he deformado tu imagen en mí pero tú puedes si quieres restaurarla Señor que me vea con tus ojos para que me ame y me acepte así sea te va a mudar y así